Amigas y amigos de Casanare, tengan ustedes muy buenas tardes. Quiero contarles el día de hoy que hemos sido convocados por parte del señor gobernador a una citación a extraordinarias por un mes que va del 30 de abril al 30 de mayo para estudiar tres proyectos de ordenanza. Un primer proyecto contiene la ampliación para el pago del impuesto de vehículos automotores en el departamento de Casanare. El segundo proyecto de ordenanza es una modificación al presupuesto de apropiaciones, rentas y recursos de capital del presente año. Y un tercer proyecto es el estudio del plan de desarrollo del departamento de Casanare 2020-2023 que nos regirá durante este gobierno. Estamos prestos a hacer la inauguración y la instalación de este periodo de sesiones extraordinarias el próximo jueves 30 de abril para darle estudio y debate a estos tres proyectos de ordenanza. Les estaremos contando el devenir de estos tres proyectos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Feliz día para todos.